El uso de mascarillas supone una medida de prevención muy importante en la transmisión directa del virus. Para llevar mascarillas hay que ser conscientes de que la superficie está en contacto con nuestra piel y sobre nuestra piel habitan muchas bacterias que en caso de ser inhaladas podrían llegar a suponer algún problema para algunas personas. Así que cuando nos llevamos la mascarilla a la cara que pensemos que este lado que está en contacto con nuestra piel está expuesto a estas bacterias. Y cuando nos la estamos por ejemplo poniendo y luego nos la movemos a la barbilla o nos la movemos al pelo, está en contacto con los microorganismos que están en estas partes de nuestro cuerpo. Si esta mascarilla la estamos llevando durante varios días estamos acumulando estos colonizadores de nuestra piel en esta mascarilla y el hecho de volverla a utilizar para proteger si estamos previniendo que salgan nuestras gotitas pero nos estamos exponiendo a todas las bacterias que se han ido acumulando en el interior de la mascarilla a lo largo de los días. Entonces siempre cuando nos ponemos y quitamos las mascarillas hay que usar las gomitas, las gomas y no andar moviendo la mascarilla con la mano ni por dentro ni por fuera. Entonces a través de las gomitas nos quitamos la mascarilla y tenemos que guardar la mascarilla y entre los recipientes por ejemplo uno que es interesante es el uso de sobres de papel. Los sobres de papel no guardan en principio la humedad, el papel es deshidratante y no extienden tampoco las bacterias como podría por ejemplo ser una superficie plástica de una bolsita. Cuando tengamos que volver a reusarlo, tomamos las gomitas otra vez, abrimos la mascarilla y nos la volvemos a poner. Deboratorios a chilar, mascarillas, ¿cómo se están haciendo de esto? Esto es artesanal, muy bien, muy bien. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Un gusto. ¡Gracias!